y arrancando de un solo sin anestesia les voy a decir que el señor joe biden aseguró este jueves 25 de marzo que a pesar de que no acostumbra a planificar su vida con 4 o 3 años de antelación tiene previsto presentar la reelección en el 2024 no sé dónde visto yo esto antes creo que con el señor obama quizás de algo si estoy seguro es que si no le cumple a nuestra comunidad hispana así como nuestra comunidad hispana le dio el empujoncito para ganar también lo podemos hacer caer en el futuro a mí me gustaría que siguiera siendo presidente para que la comunidad hispana tuviera 8 años de paz en vez de 4 pero eso no lo decido yo lo decidimos todos nosotros el presidente joe biden también habló sobre la posibilidad de que el expresidente donald trump pudiera buscar de nuevo llegar a la presidencia el presidente joe biden bromeó respecto a eso y dijo oh dios lo he hecho de menos y entre bromas dijo el partido republicano quizás ni exista en el 2024 hablando de esto mi dicho favorito es la vida da tantas vueltas que quizás el que no exista en el 2024 sea el partido demócrata por no cumplirle a nosotros los hispanos y por último el presidente joe biden dijo espero que la vicepresidenta kamala harris me acompañe en la candidatura del 2024 es una gran compañera y está haciendo un gran trabajo aprovecho para responder algunos comentarios como este que dice estoy en proceso de asilo y estoy esperando mi entrevista podría trabajar ahora o hasta después que lo aprueben cuando solicitó asilo también podía optar por obtener un permiso de trabajo en lo que dura el proceso entonces si no lo tiene tiene que hablar con su abogado para que le solicite ese permiso de trabajo y durante todo el tiempo que dure el proceso de la petición de asilo puede trabajar otro comentario dice hola una efe hoy se solicita también para ver el récord de los documentos que se haya llenado en inmigración cuánto sería el costo y cuánto tarda sabes de eso claro esto toma aproximadamente dos a tres días que le respondan y más o menos le cobran entre 10 15 20 25 dólares máximo y también lo puede llenar en línea específicamente para inmigración existe un formulario escrito pero es mejor y recomendado en línea un número de teléfono o fax a donde le envíen la información que usted solicite lo único que sí es que tiene que detallar la información que usted necesita si ha enviado documentos o si usted tiene un proceso y quiere todo su récord ellos le van a responder en dos a tres días hábiles como siempre es un gusto ayudar a nuestra comunidad hispana de corazón gratis y nos vemos hasta la próxima en un vídeo más de la voz 4k en un vídeo más de la voz de la voz